Desde el pasado 19 de diciembre del año 2023, fecha en la que se realizó la denuncia pública frente a las instalaciones de Secretaría de Educación del Estado por el incumplimiento del pago a los docentes de la generación 2016-2017, situación que hasta el momento recae en la política dilatoria sin respuesta alguna de las estructuras de la Secretaría de Educación. A maestras y maestros les deben desde el 2016 y la Secretaría de Educación que encabeza Rosa Aidee Domínguez Ochoa se ha deslindado porque asegura que no es una deuda de la actual administración. Sin embargo, la dependencia no ha buscado a él, la, los o las responsables de haber desviado el recurso para pagarle a los maestros por sus servicios. El tema de pago de salarios de vengados tiene su antecedente desde el 2016 cuando en el sexenio del gobernador Manuel Velasco Cuello, por lo cual el argumento de la Secretaría de Educación raya en la desfachatez, pues menciona que la deuda no fue adquirida en su administración. Sin embargo, la deuda es por parte de la institución gubernamental de Secretaría de Educación, por lo cual el presupuesto ya estaba destinado y a más de ocho años aún no se esclarece la situación, mucho menos sin partido justicia por el desvío de fondos de quién o quiénes resulten responsables. Se trata de unos 600 maestros interinos jubilados y inactivos a quienes les adeudan hasta 50 mil pesos en salarios que en conjunto son por el orden de los 300 millones de pesos. Posterior a la publicación del listado de pagos pendientes para los docentes de diferentes niveles, se continúa la emisión de cheques de 654 pesos, lo cual representa una burla no solo a los docentes de esta generación, sino al magisterio estatal. Pues dichos pagos pendientes son de salarios de vengados y llegan a la cifra aproximada de 51 mil 88.48 pesos por docente, conjuntándose de una deuda total de 300 millones de pesos. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Gracias por ver el video